Estamos inaugurando este camino del distrito de Nochislán, Oaxaca, camino hecho con las manos de mujeres, de hombres de la Mixteca Baja de Oaxaca, aquí con el gobernador Salomón Jara. Estos caminos los recorrimos cuando visitamos juntos los 570 municipios de Oaxaca. Así es, presidente, 2009. 2009, sí. Y desde entonces hicimos el compromiso de que no iba a quedar un solo camino a las cabeceras municipales sin pavimento. Pero también se concibió de que se hiciera con la gente, de concreto. Y miren estas obras. Hoy inauguramos 27 kilómetros para dos municipios. Lo hace la gente, el presupuesto queda en las comunidades, se reactiva la economía regional, se da trabajo, empleo y quedan las obras. Y qué obras, qué belleza de obras. Son caminos artesanales, son arte. De creación de la gente de la Mixteca. La Mixteca Baja. Tengo el compromiso de ir a la Mixteca Alta. Sí, me he ido. Además ya como me estoy apresando. Ya nada más ando de supervisor, pero a veces uso helicóptero y yo quiero seguir siendo el tiempo que me queda. El mismo, quiero seguir recorriendo el país a ras de tierra, como cuando lo hicimos juntos. Valió la pena, ¿no? Miren este valle. ¿Cómo ves tú, Farón? Sí, presidente. Estamos muy contentos, efectivamente, que ahora estamos recorriendo los municipios. Aquí a Huautlilla y también San Pedro, Cozcatlán, Cántaros. Son dos municipios que al día de hoy se van a inaugurar estos dos caminos, 27 kilómetros. Creo que 12 y 15, ¿no? 12 kilómetros y 15 a Cozcatlán. ¿Cuántos caminos de estos llevamos a cabeceras municipales? A cabeceras municipales se llevan 160 kilómetros. 160 municipios. 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 Kilómetros mucho más. Son 240 municipios en total. Y ahora son 160. 160. 160. Llevamos aproximadamente 2.000, un poquito más de 2.000 kilómetros pavimentados en esos municipios. Así. Así. ¿Y tenemos que terminar con todo? Sí. Este, nos faltarían 900 kilómetros aproximadamente para terminar los caminos que van a las cabeceras municipales. Y ya tenemos los frentes, ya se está trabajando. Ya se está trabajando, presidente. Ya se está trabajando. Bueno, pues esto es un ejemplo. Esto se hace también porque en Oaxaca, de los 570 municipios, 417 son de usos y costumbres. Así es, presidente. Y hay democracia comunitaria. La asamblea, el tequio, la ayuda mutua. Las autoridades no cobran los presidentes municipales. Es un servicio que dan a la comunidad. Pueden estar en la Ciudad de México. O en Nueva York. O en Nueva York. Y vienen a dar su servicio. Sí, cuando les toca, cuando les corresponde. ¿Cuál es su recompensa por hacer eso? Pues que siguen perteneciendo a su comunidad. Así es. No pierden su cultura, que es algo excepcional, único. Así es, presidente. Bendito. Entonces, se le entrega el presupuesto a la autoridad del municipio, se hace la asamblea y ellos administran. No es, con todo respeto, con contratistas, que muchas veces, o antes, se llevaban hasta el anticipo y no los volvían a ver. Nunca terminaban. Nunca terminaban las obras. Y mal hechas. Y esto está bien construido. Hay veces que hasta les sobra del recurso. Y hacen otras obras complementarias. Estos son los caminos de mano de oro, miren. Qué orgullo. Y vamos a terminarlos todos antes de que concluya mi encomienda, mi mandato como presidente. Antes de septiembre del año próximo. Así es, ¿no? Así es, presidente. Nos sentimos muy contentos con usted. En verdad, mi compañero, mi compañero, mi compañero Salomón. Muchas gracias, presidente. De muchos años de lucha. Y no podemos fallar. Y no podemos fallarle al pueblo. Venimos del pueblo. Nos debemos al pueblo. Tenemos que estar a la altura de nuestro pueblo.